¡Hola! Hoy vamos a aprender la diferencia entre... ¡Lejos! Y cerca. Con los directorios zonales de la sección amarilla, encuentras todo lo que necesites más... ¡Cerca! Así que no te vayas tan... ¡Lejos! Mejor, más cerca. Los directorios zonales de la sección amarilla sí funcionan, y funcionan muy, muy bien. ¡Anúnciate y estarás muy cerca! ¡Gracias!